¿Qué es el Pacto por la Seguridad Vial? De acuerdo a lo que se vaya completando, a lo que se vayan añadiendo de diferentes actores que nos ayudan con diferentes pasos en favor de la seguridad vial. Nació con estas 42 acciones y hemos trabajado en los diferentes ejes y tenemos ahora un cumplimiento del 46% de las acciones que se definieron hasta diciembre. Estamos trabajando desde la EMT en evaluaciones para todos los conductores, que se inició ya este proceso hace un par de meses, en donde se hizo primero un simulacro y después empezaron ya con las evaluaciones, donde se han evaluado aproximadamente 1.300 conductores. De los 1.300, un 62% han aprobado los exámenes y el restante, el porcentaje restante, entran en un proceso de capacitación para poder seguir mejorando y poder obtener su licencia. Quiero hacer un llamado a toda la población de sensibilizarnos y de empoderarnos y de responsabilizarnos con el tema de seguridad vial, que es una responsabilidad que la tenemos dentro de casa, con los hijos, con los papás, con los profesores. De no haber las noticias de siniestros de tránsito como una más del día, sino más bien como algo que tranquilamente nos pueda ocurrir a cada uno de nosotros.